Querido Dios Padre, gracias por todo lo que has hecho por esta pareja, por Patricia y por Jesús. Y gracias por todos los días que los han llevado a esta ocasión. Has bendecido a esta pareja ahora con el don del matrimonio y con un amor muy especial. Brilla sobre ello, Señor, mientras que realizan sus votos y entran a esta bendecida alianza de matrimonio. En nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.